Hoy estamos con Alexander, él se va a presentar, nos va a contar qué hace MediaTek y además qué es ese juguete tan hermoso que tiene en las manos que ya les va a mostrar. Vale, pues muchas gracias Felipe por la invitación, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de negocios para MediaTek en Colombia y Centroamérica y bueno pues un gusto estar con ustedes hoy hablando un poco de nuestro nuevo juguete, como dices tú, nueva tableta de la mano de Xiaomi con nuestro procesador Helio G99. Alex, anteriormente usar tabletas sólo se podía, por así decirlo, para consumir ciertos contenidos, pero viendo a Helio G99 creo que podemos jugar ahí, ¿cierto? Así es, creo que la evolución de las tabletas ha sido bien interesante y creo que durante la pandemia aprendimos que las tabletas son multifuncionales desde juegos hasta trabajos en casa y se utilizaron para muchas cosas, pero lo que nos dimos cuenta también del lado de MediaTek es que necesitábamos más poder de cómputo, en realidad siempre se piensa que las tabletas eran más para los niños o para ciertas funciones muy específicas, pero nos dimos cuenta que hay un nicho del mercado que quiere una tableta mucho más potente en cuanto procesamiento, desempeño y todo lo que se puede hacer. Así que con este Helio G99 traemos eso y es con un elemento fundamental. Lo más interesante de esta nueva solución que traemos con Xiaomi es que es la primera en Latinoamérica que tiene un procesador de 6 nanómetros. ¿Eso qué significa? Que utiliza un proceso nuevo que es mucho más potente e incluye mucha más capacidad de cómputo comparados con otras tabletas del mercado que son de 12, 16 nanómetros que no logran incorporar toda esta capacidad de cómputo. Entonces G99 se incorpora en este Xiaomi Redmi Pad para traer una experiencia única. Alex, ese tamaño de compuerta también responde a algo que anteriormente no era muy bueno en las tabletas, que era el manejo energético. Aquí el tema de la batería, ¿cómo funciona? Mira, es bien interesante. Aquí de hecho tenemos nuestro juguete, como decías tú, es nuestra Xiaomi Redmi Pad con G99. En este producto lo que logramos nosotros es que más allá de toda la capa de Android que ya tenemos, se maneja toda la parte energética. ¿Cómo lo logramos? Al tener una compuerta más pequeña, significa que hay más transistores en el procesador y también significa que se consume muchísima menos batería. Entonces, comparado con equipos de generaciones anteriores, este equipo puede ser hasta un 40% más eficiente en consumo de batería. Y no solo eso, tenemos cosas que no teníamos en tabletas anteriores. Una de ellas, por ejemplo, enfocada al tema de juegos, es que soportamos tasas de sampling hasta 120 Hz. Entonces, de esta manera logramos que el teléfono, y en este caso esta tableta, sea mucho más potente y sea totalmente preparado para la apartada de juegos, procesamiento y que se logre que cada vez más, pues tengamos más funciones dentro de las tabletas. Alex, otra de las cosas que yo veo que ustedes lograron es tener una cámara decente en una tableta. Y eso se logra gracias también a la tecnología. Esta tableta incluye la tecnología ImagiQ. ImagiQ lo que permite justamente es que tengamos esa capacidad de manejar en tiempo real diferentes imágenes, composiciones de fotografía, se mejora el brillo, contraste, la gama, cómo se maneja cada uno de los pixeles, para que podamos tener este efecto de fotografía mucho más avanzado. Y no solamente en la cámara trasera, sino también en la cámara frontal, que si se dan cuenta, está hecho justamente para todo el tema más empresarial, de estudio. Y la cámara frontal está justamente en este formato landscape, por decirlo así, acostado, que permite que podamos tener una experiencia mucho más completa, haciendo streaming, haciendo videoconferencias, y que justamente esto se transforme en un complemento para todo lo que se pueda hacer a nivel de productividad. Alex, algo que la gente nos pregunta es, en este tipo de actor de forma un poco más grande, también tenemos todo ese conocimiento de MediaTek a nivel de Miravision, de ImagiQ y demás? Así es, y creo que lo más interesante que tenemos en este Helio G99 es que es la primera vez que, como decía, vemos esta clase de procesador en una tableta en la región, y lo más interesante es que todo lo que mencionas, Miravision para el tema de display y todo lo que tiene que ver con streaming, y ImagiQ para todo lo que tiene que ver con cámaras, calidades fotográficas, videoconferencias, Hyper Engine con todo lo que se puede hacer a nivel de juegos, es decir, que podamos tener más frames por segundo, que el equipo soporte más capacidad de computo para tener muchas mejores soluciones cuando vemos contrastes y vemos diferentes imágenes dentro del juego, y por supuesto también la conectividad, así que al final del día es una solución muy redonda que llega de la mano de este nuevo chipset al mercado en Colombia, y pues trae una solución bastante diferencial. Fantástico, muchas gracias Alex. Gracias.